¡Atención! ¡Sector peligroso! ¡Atención! ¡Sector peligroso! ¡Contacto! ¡Voy a sacar! ¡Eringidos a Alpha! ¡Es hora de trabajar! ¡Atención! 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 ¡Cuidado por el objetivo! ¡Recibido! ¡Estoy bajo fuego intenso! ¡Atención! 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 ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 A todos. Misil de crucero enemigo. ¿Qué? 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 Bueno... Bueno... ¿Qué? 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 Bien... Bien... Vamos... 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 A por todos... A por todos ellos... Mosquito hostil desplegado... Mosquito hostil desplegado... Vamos... ¿Qué? 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 Si... ¿Cómo se puede ver... ¿Qué? ¿Cómo se puede ver? No sé dónde está... No sé dónde está. A la gente mía no la he visto... Esto es fatal Mosquito hostil en línea Es de enemigo hostil activo Anda, como se han puesto El enemigo lidera, el tiempo apremia Esa parte que lo diga ya lo hemos visto Mosquito hostil desplegado Te cubro Baja enemigo Baja enemigo Mosquito hostil en línea Matadlos a todos Último cargador Yo te cubro Recibido UAV en posición ¿Qué pasa? Ya estoy fuera UAV sin combustible Volvemos a la base ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me ha enviado? Me ha enviado fuera de juego y do Bueno, pues, ya, error, se ha perdido, venga, se ha perdido, vamos, se ha perdido una conexión, no, no hay que ver, ¿dónde se ha perdido?, ¿por dónde ha pasado?, ¿dónde ha ido?, es que de verdad, se ha perdido la conexión, ¿cómo se puede perder?, ¿dónde se puede perder?, ¿dónde se ha perdido?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde, dónde, 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 Buscar y destruir. Situad una carga en el objetivo y destruidlo. Habéis asegurado el objetivo. Colocando la bomba en alfa. Dispositivo colocado. Cuenta atrás iniciada. Habéis ganado esa ronda. Preparaos para lo siguiente. Buscar y destruir. Tenéis que detonar los objetivos. Id con cabeza. No pone nada de parte. Ni nada de su hueso. No estoy haciendo así. Anda, amigo. Colocamos la bomba en bravo. Matadlos a todos. Bomba colocada. Fijad una contención. Ronda asegurada. Sigamos. Buen trabajo. Bien hecho. Vamos para el siguiente. Cambio de bando. Buscar y destruir. Fijad un perímetro defensivo en torno a los objetivos. Buscar y destruir. ¿Dónde estaban todo? ¡Oh! ¡Mejor! Hemos perdido esa ronda. Preparaos para la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos equipo! Buscar y destruir. ¡ nei!! ¡Defened los objetivos de las fuerzas hostiles! U.A.V. Hostile en la zona ¡Ay, cunejito! ¿Cómo me asafo? Bueno, ya nos toca ganar, a ver qué pasa Situad una carga en el objetivo y destruidlo Situad una carga en el objetivo 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 ¡Mátalo! Situad una carga en el objetivo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Situad una carga en el objetivo 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 Bien, bien, bien. Buscar y destruir. Bien hecho, buen trabajo. Vamos. Defender los objetivos de las fuerzas hostiles. Vamos a por el otro. El enemigo ha puesto la bomba en Bravo. Ronda perdida. Concentraos en la próxima. Vamos por la siguiente. Vamos equipo. Cambio de bando. Buscar y destruir. Situad una carga en el objetivo y destruidlo. Vamos. Vierros. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! UAV hostil en la zona UAV aliado listo ¡Munición fallida! ¡Volved a la base! ¡Vamos a coger municiones! ¡Y a salir de casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con la conea! ¡Vamos con ella! ¡No, mi Dios! ¡Vamos con ella! ¡A ver qué pasa! ¡Dominio! ¡Asegurad y proteged los objetivos! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Estamos tomando Alpha! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando objetivo Charly! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Estamos tomando Charlie! ¡Asegurado! ¡Dominio! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡El enemigo está asegurando Bravo! ¡Nos vemos! Estamos tomando Bravo Estamos perdiendo Alpha Controlamos Bravo Asegurando objetivo Alpha Tenemos poca munición El enemigo está tomando Bravo El helicóptero de apoyo ha liado Estamos tomando Alpha El enemigo se aproxima Controlamos Tenemos dos objetivos El enemigo está asegurando Bravo UOV aliado Alpha El enemigo está tomando Bravo Asegurando objetivo Alpha El enemigo está complicado El enemigo está aprovechando Bravo Zulf Cinema ¿Qué es mi estado? Fue el enemigo está Jake El enemigo está muy sobrado, asegurando objetivo alfa. Estamos perdiendo atras. El enemigo está asegurando a Charlie. Estamos tomando alfa. El enemigo está asegurando a Bravo. El enemigo está tomando a Bravo. El enemigo está listo, asegurando objetivo alfa. Estamos tomando alfa. El enemigo está listo, asegurando objetivo alfa. Estamos perdiendo a Charlie. Estamos tomando alfa. El enemigo está asegurando a Charlie. El enemigo está listo. El enemigo está listo. Desplegado misil de crucero aliado. Medio está listo. Salem. Un esforzo. Estamos perdiendo alfa. Se ha enviado en posición. Estamos perdiendo a Charlie. El enemigo está asegurando Bravo. El enemigo está asegurando a Charlie. El enemigo está tomando Bravo. El enemigo está asegurando a Bravo. El enemigo toma alfa. Vamos a ver su arma. El enemigo está tomando Bravo. 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 ¡Estamos perdiendo a Charlie! ¡OAV aliado en posición! ¡El enemigo está seguido con el cabo! ¡OAV aliado listo! ¡Y si es un cero aliado que acerca al objetivo! ¡Viene un E.A.E. aliado! ¡El enemigo toma alfa! ¡El enemigo está tomando rápido! ¡Están desplegados en el fin de su peor ya! ¡Los estamos abrumando! ¡Seguida estamos haciendo alfa! ¡El enemigo está asegurando la guerra! ¡El enemigo toma alfa! ¡Aaah! ¡Bien equipo bien! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Bien trabajo! ¡Bien, quien se usa en la marja! ¡Bien trabajo! Pondidio. Venga, quiere reinicio, vamos a reiniciarlo, es que de verdad, uno no puede echar una partida tranquilo, venga, primero pierde conexión, ahora quiere reiniciarse, ahora después quiere no sé qué, ahora después quiere no sé en cuánto, pero aquí otro, ¿te crees que eso puede ser? Es que eso no se puede jugar así, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Ronda asegurada, sigamos. Bien equipo, bien. Buscar y destruir. Colocar la carga y destruir el objetivo. ¡Tenéis la bomba! Colocando la bomba en alfa. Obstil localizado. Dispositivo colocado, cuenta atrás iniciada. Habéis ganado esa ronda, preparaos para la siguiente. Cambio de bando. Buscar y destruir. Vigilad los objetivos, ¡protegedlos! ¡Tenéis! ¡Voyen! Dios mío, hombre Sí, la escopeta muy guapa Quiero ver Venga, a ver si matamos a alguien Ronda asegurada, sigamos Me ha jodido el intento Buscar y destruir Defender objetivos Llega bombardero sigiloso aliado ¡Oh! ¡Bomba enemiga en alfa! ¡Anda! ¡Y vamos por el último, eh! ¡Jejeje! ¡Atención! ¡La bomba sigue activa! ¡Proceded a desactivarla! ¡Bomba desactivada! ¡Bomba! ¡Vámonos! 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 ¡Cambio de bando! ¡Buscar y destruir! ¡Poned las cargas y arrasad los objetivos! ¡UAV aliado en posición! ¡Tenemos el dispositivo! ¡Atención! ¡Tenemos el dispositivo! ¡Puedo oler! ¡Puedo oler! ¡Ya me ha dado cuenta que me puedes oler! ¡No! ¡Queda un minuto! Ronda perdida Concentraos en la próxima Buscar y destruir Colocad la carga y destruid el objetivo Tenéis la bomba No, 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 no No, 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 no Ahí está, esperando que busquemos la bomba Último minuto Excelente trabajo Misión completada, buen trabajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! ¡Estamos tomando a Charlie! ¡Av oscila en la zona! ¡Llevamos la delantera! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡Bien hecho! El enemigo está asegurando Bravo El enemigo está tomando Bravo Estamos perdiendo a Charlie Contacto Uno menos Yo te cubro UOV aliado listo El enemigo está tomando Yo te cubro Se acabando Controlamos dos objetivos El enemigo está tomando Bravo Asegurando objetivos a Controlamos todos los objetivos Pero eso hemos perdido Bravo El enemigo está asegurando a Charlie Estamos tomando Bravo El enemigo está asegurando Charlie Objetivo Bravo asegurado UAV aliado en posición Estamos perdiendo Alpha Estamos perdiendo Alpha Objetivo Alpha perdido Recuperadlo Recuperadlo Estamos tomando Charlie El enemigo está tomando Bravo UOV aliado listo Asegurando objetivo Alpha El enemigo está asegurando Bravo No se mueve a la encerca Objetivo Bravo perdido Estamos perdiendo Charlie Asegurando objetivo Bravo El enemigo está asegurando Charlie El enemigo está asegurando Charlie El enemigo tiene todos los objetivos Estamos tomando Bravo Asegurando objetivo Charlie UAV oscila en la zona Controlamos Bravo El enemigo está tomando Bravo Estamos tomando Alpha Dispara al enemigo Controlamos Alpha UAV aliado en posición El enemigo está asegurando Bravo Se aproxima ataque de mortero hostil UAV de respuesta activo Hemos asegurado Los dos objetivos Estamos tomando Charlie El enemigo está tomando Charlie Tenemos todos los objetivos Y el enemigo tuvo UOV listo para el despliegue Hemos perdido Bravo Lleváis media misión completa Asegurando objetivo Bravo Controlamos todos los objetivos Pero es UAV aliado listo UAV sin combustible Estamos perdiendo Charlie El enemigo tiene Charlie Voy a mi ubicación El enemigo toma Alpha Ya viene el artillero de helicóptero Hemos perdido Alpha UAV aliado en posición Asegurando objetivo Asegurando objetivo Charlie El enemigo ha tomado dos objetivos Hacemos con ellos Objetivo Charlie Asegurado UAV aliado listo UAV de respuesta aliado listo Estamos tomando Alpha Asegurando objetivo Alpha UAV aliado en posición El enemigo está asegurando Bravo Controlamos dos objetivos Estamos tomando Alpha Objetivo Bravo perdido Alpha asegurado El enemigo está asegurando Charlie Estamos tomando Bravo UAV aliado listo Objetivo Charlie perdido Recuperadlo Asegurando objetivo Bravo Estamos tomando Charlie Objetivo Bravo asegurado UAV aliado en posición Asegurando objetivo Charlie UAV aliado listo Tenemos todos los objetivos Bien hecho Mantente Estamos perdiendo Alpha Mina de racimo aliada colocada Objetivo Alpha perdido Recuperadlo Asegurando objetivo Alpha UAV aliado en posición UAV de respuesta activo Contacto Yo te cubro Contacto Hemos asegurado dos objetivos UAV aliado listo Los estamos tomando Aseguida torreta remota aliada UAV aliado en posición Misión completada Buen trabajo Bien equipo Vamos a subir ¡Vamos! 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 ¡Vamos la delantera! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja! ¡Mosquito aliado desplegado! ¡Vamos! ¡No ganas de ser convertido en la bomba! UAV enemigo activo. UAV hostil en la zona. UAV aliado en posición. 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 El enemigo libera el tiempo a premia. Mosquito aliado activo. Misión fallida. Volved a la base. Ya no han dado una paliza. Muy bien, pues es todo por hoy. Espero que habéis disfrutado, así que sin más, nos vemos mañana en el mismo sitio y a la misma hora. Así que hasta mañana. ¡Gracias!